Yeah, yeah, estamos aquí, ya me estrella, Big Bang, Jalobash, la compañía, yeah Esto es increíble, quien fue que dijo que era imposible De verdad conmigo ellos no pueden con mi estilo gangsta Y una vez yo muere, par de veteranos de mi lado Ah shit, es mejor que ten cuidado Cuando el grupo dicen que es un abuso, no pueden comparar Ellos no llegan ni por los tobillos, yo siendo pobre brillo Yo te saco de este mapa para ver como consigo la manera de vivir Obligado que van a huir, lo que tengo que decir, salgo de corona Este flaco es la misma persona que anda por tu zona Con un reguero veneno, atrás de lo que quiero es dinero Tú sacas, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una vida, mira como es María Antea Tú sacas, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una pila, mira como es María Antea Lo que sucede es que ustedes no quieren abrirlo oído y oírme claro Es nada raro que me coja tiempo Porque un sonido diferente que les traigo como quieras Pa' mi gente de la esquina que te opina No me importa, yo lo hago por amor Con el valor para extender lo mundial Van a esperar mi funeral para decirle lo hizo No se preocupen, escupen, bota la mala suerte Yo voy a llegar, siempre lo llevo a mi mente Mi mamá a mí me dice, ten cuidado con quien tú andas en el lado Es la mejor que me ha dado Por eso ando bien al mar, cualquier problema yo resuelvo solo En mi barrio no se hace coro Hay que vivir cómodo, cómodo, no sé lo que quieren de mí Déjenme vivir y corregir Lo que me deben no me hagas que te sobe con la nueve Porque a mí no me conviene, je pa' pero que viene Tú sacas, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una pila, mira como es María Antea Te hago tu saca, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una pila, mira como es María Antea Te hago polvo y solo con papel y pluma Ve pa' la marqueta pa' que te hagan bulla Solo te conocen, tu pa' y tu ma' Te rompieron la madre y la pelean y era tuya Me acusan de malo porque fumo marihuana Juran y preguran que sus hijos no hacen nada Metiéndose un pase a ver si su cura sana Son atribillando en el pecho y en la cara Tú sacas, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una pila, mira como es María Antea Tú sacas, yo saco, tú galopeas, ya tráctale pa' afuera Yo ando con elquila, me compro una pila, mira como es María Antea Yo te lo dije, solamente no es flow Venga no es control Yo lo que soy con la compañía